Las personas se mueven justo para buscar mejores oportunidades, es decir, poder generar su propio desarrollo también. Entonces, por eso es un derecho humano la migración. El tema migratorio ya dejó de ser solamente un asunto de políticas nacionales o de políticas regionales para convertirse en un gran tema que tiene que estar en la agenda de Naciones Unidas. No importa que Estados Unidos siga poniendo más muros o poniendo más tecnología, cuando las personas deciden migrar, lo hacen. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión saludo a la doctora Adriana Ortega, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, especialista en temas migratorios. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme. Bien, según la estimación más reciente de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2022, esto es el año pasado, había en el mundo unos 281 millones de migrantes, cifra que equivale al 3.6% de la población del planeta. Sabemos todos bien que la migración es tan antigua como el hombre, que siempre se ha movido, se ha movilizado en busca de mejores condiciones de vida. Doctora, entendido como un derecho humano, ¿por qué migra la población hoy en día? Precisamente, pues teniendo esta trayectoria histórica, las personas se mueven justo para buscar mejores oportunidades, es decir, poder generar su propio desarrollo también. Entonces, por eso es un derecho humano la migración, el hecho de que por alguna razón no encuentran en el lugar de origen o en el país de origen su desarrollo y no ven las perspectivas de su desarrollo, o están siendo víctimas de violencia, o alguna otra causa que los obliga a desplazarse, por lo tanto las personas deciden salir. Es humano el hecho de precisamente no quedarnos ahí pasmados a ver qué pasa, es decir, precisamente cuando nuestra seguridad está en riesgo o cuando vemos una perspectiva de mejorar, justo la decisión que tomamos es valorar, si en otro lugar, en otro espacio, puedo tener una mejor perspectiva o otro mejor desarrollo. Es decir, estoy comparando el destino migratorio con el lugar en donde estoy. Entonces, por eso las personas toman la decisión de emigrar, porque piensan o en sus expectativas está el hecho de que voy a conseguir algo mejor, aunque sea relativamente mejor, que para otras personas puede ser que no es la decisión correcta, sin embargo, para esa persona desde su perspectiva o la manera en que lo está viendo, la decisión de emigrar tiene una racionalidad en el sentido de considerar que va a tener una posibilidad de mejorar. Tenemos un dato más. Europa acogió en ese año, el año pasado, alrededor de 87 millones de migrantes hacia unos 86 millones, lo que suma el 61% de la población total de migrantes del mundo. Así que nadie duda que asistimos a una crisis global. ¿A qué obedece, doctora, el hecho de que este fenómeno se esté tornando altamente masivo? Yo ahí, digamos, no considero que es una crisis precisamente por el dato que mencionó en la primera parte. Es decir, estamos hablando del 3.4% de la población en términos generales. O sea, no es que todo mundo esté saliendo. Realmente son situaciones muy concretas que ocurren en ciertos lugares, para ciertas personas, para ciertos países donde hay una mayor concentración de población migrante. Efectivamente, si comparamos en el caso de Europa y de Asia, es un fenómeno distinto, simplemente pensando en términos territoriales. ¿Cuál es el territorio de Asia? Enorme. El territorio de Europa, pequeñito. Entonces, para Europa ha tenido mucho más impacto el hecho de recibir esta cantidad de población porque implica, digamos, más visibilidad en términos del territorio y en términos de la población europea. Entonces, Europa, justo en este periodo, en los últimos 40 años, ha tenido un crecimiento sostenido de la inmigración que ha recibido. Y eso puede generar y ha generado estas tensiones con la población local. ¿Por qué? Porque la migración que llega tiene ese potencial de cambiar a la sociedad. Es decir, y refleja además todos los problemas estructurales que las propias sociedades de acogida tienen. En el caso, por ejemplo, de Europa, Europa requiere la migración porque tiene población que está envejeciendo. Pero al mismo tiempo, digamos, quiere seleccionar cada vez más la migración que llega, justo con base en si puede ser o no productiva, para lo que Europa requiere. Pero por los flujos de migración histórica que Europa ha tenido, es decir, sobre todo aquellos países que fueron metrópolis y la relación con sus colonias, se generan relaciones históricas, familiares, colectivas, en las que hay corredores migratorios ya bastante concretos. Entonces es muy difícil salir de ese tipo de lógicas cuando se quiere solamente por parte del país de acogida seleccionar a la población. Es decir, quiero decidir desde el país de acogida quién viene y cómo viene, cuando en realidad hay ya flujos migratorios creados, relaciones creadas previamente. Nosotros desde México lo sabemos bastante bien. Es decir, Estados Unidos puede poner muchos muros, pero cuánta población mexicana ya vive en Estados Unidos y ha facilitado los flujos migratorios de manera regular o de manera irregular a los Estados Unidos. Entonces no importa que Estados Unidos siga poniendo más muros o poniendo más tecnología, cuando las personas deciden migrar, lo hacen a través de los distintos canales o de las distintas oportunidades que tienen. Ahora bien, me gustaría abordar esta situación desde dos perspectivas. Para la primera, citemos el caso de Nueva York, que en la actualidad está recibiendo un promedio de 10.000 migrantes por mes. Como sabemos, Nueva York es la única ciudad de Estados Unidos obligada por ley a proveer vivienda a toda persona que lo necesite, que lo solicite. Esto ya está ocasionando que la ciudad tenga un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece, doctora, el impacto de la migración en las finanzas y en la viabilidad de las ciudades receptoras o países receptores? Los países receptores tienen estos dilemas, como yo decía antes. Es decir, por un lado requieren la migración, específicamente es el caso de Nueva York, pues es una ciudad históricamente que recibió migración. Nosotros conocemos muy bien esta imagen de la Estatua de la Libertad, ¿no es cierto? Y en ese lugar incluso hay un museo de la inmigración, porque Nueva York fue una ciudad que históricamente en el siglo XIX recibió tanta inmigración. Y nosotros también desde México lo conocemos muy bien, ¿no? Personas de Puebla que han migrado a Nueva York precisamente porque en Nueva York han encontrado estas oportunidades. Entonces Nueva York es una ciudad que históricamente ha recibido inmigración, es una ciudad santuario y por eso se tiene ese tipo de políticas. Además tiene un problema también de viviendas para mucha población que no la tiene. Entonces justo los problemas de viviendas están generando esta situación estructural de la ciudad que refleja estos desafíos que la ciudad enfrenta y que ahora quiere poner límites. Pero también en el caso de Nueva York me parece que hay como una posición política de la propia ciudad frente al gobierno federal, ¿no? Tanto la ciudad de Nueva York como el gobierno federal de Estados Unidos. Tanto la ciudad de Nueva York como el estado de Nueva York han dicho que están dispuestos a recibir a todas estas personas migrantes, pero también que la política migratoria federal cambie, se transforme. Por ejemplo, el hecho que tengan la oportunidad de trabajar, ¿no? Justo Nueva York es una ciudad global que requiere mucha inmigración, mucha mano de obra. Es una ciudad bastante rica que podría absorber esta inmigración si las personas tienen posibilidades de trabajar. Pero el gobierno federal por sus propias leyes, por sus propios procedimientos, lo impide, ¿no? Entonces, hay como todo un debate político que se está dando entre las ciudades santuario, que no es nada más el caso de Nueva York, sino también Chicago y otras ciudades, que están tratando justo de impulsar que el gobierno federal cambie su política, ¿no? Esto además en un contexto también bastante complicado en Estados Unidos que viene desde este periodo de abierto racismo por parte del presidente Trump en contra de la población migrante. Pero me parece que si seguimos ese tipo de lógica, nos olvidamos de las muchas oportunidades que sí ha dado la ciudad y Estados Unidos en general a las poblaciones migrantes. O en el mismo caso del continente europeo también, ¿no? Es decir, para esas poblaciones migrantes que han llegado en otros momentos históricos, que a lo mejor pudieron ir superando una cantidad de desafíos, entonces esas migraciones han podido ser mucho más benéficas, ¿no? Pero si se exacerba el racismo, si se exacerba la discriminación e incluso el odio hacia ciertas poblaciones migrantes, estamos tendiendo a criminalizar la migración. La segunda mirada a este tema es la humanitaria. Hay millones de personas que están huyendo de la violencia, no solo de la pobreza, sino de la violencia en sus países de origen, y para ello arriesgan incluso su vida. ¿Qué nos puede decir sobre la disyuntiva entre recibir, por ejemplo, balsas repletas de migrantes o impedir que desembarquen en países que no tienen capacidad para alojarlo? Ese es el dilema de Europa, pero también en Estados Unidos, pero también en otros lugares. Es el hecho de recibir inmigración o no recibirla, ¿no? Sobre todo de situaciones de personas desesperadas. Y recordemos para este asunto que en el marco del derecho internacional existe una vertiente muy concreta que es el derecho del refugio. Todas las personas que sienten que su vida está en peligro y que sobre todo que su país no los puede proteger, tienen derecho por justo el derecho internacional a solicitar este refugio o este asilo a otro país. Entonces, esas personas pueden llegar a solicitarlo, pero también la prerrogativa del Estado al que se llega es otorgarlo o no otorgarlo. Entonces, este es el asunto, ¿no? Mientras no se resuelvan también muchos problemas estructurales, muchas desigualdades y sobre todo problemas de violencia en varias regiones del mundo, que además está escalando los tipos de conflictos que se están dando en el mundo, vamos a tener mayor situación de personas que huyen de su lugar de origen por causa de la violencia. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, esta salida también muy importante en el momento de que se da la invasión de Rusia a Ucrania o lo que está ocurriendo a partir de estos días en Gaza, pues genera situaciones que hacen imposible que la gente pueda estar ahí. O sea, necesariamente tiene que haber salida a las personas en el momento que hay conflicto y que hay hostilidades armadas entre grupos que están disputándose por la vía de la violencia y el control territorial. Entonces, necesariamente se tiene esto que abordar, tanto desde el punto de vista regional, pero también desde el punto de vista mundial, para poder encontrar cuáles son las soluciones para cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de Ucrania fue muy interesante que ahí, a pesar de que toda, digamos que la situación fue realmente muy, con un volumen de población que salía muy amplio, la respuesta humanitaria que tuvo la misma Europa hacia Ucrania fue muy interesante y muy positiva, a diferencia de lo que la misma Europa ha hecho con el conflicto, por ejemplo, en Siria, o que está haciendo con el conflicto en Afganistán. Entonces, ahí se ve que realmente la política migratoria seguía más por consideraciones racistas. Dada la complejidad del fenómeno migratorio, ¿qué perspectivas enfrenta el mundo? ¿Usted vislumbraría cambios de paradigma en la política internacional que modifiquen sustancialmente la situación actual y todos estos matices de racismo, de exclusión, de decisiones muy encontradas entre sí, como en el caso de Ucrania y el caso de Gaza que mencionaba? Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, en los últimos años, en el multilateralismo, es decir, en Naciones Unidas, ha habido grandes discusiones sobre estos temas. El tema migratorio ya dejó de ser solamente un asunto de políticas nacionales o de políticas regionales para convertirse en un gran tema que tiene que estar en la agenda de Naciones Unidas, un gran tema multilateral. Entonces, ya existen los instrumentos que los propios países han acordado para ir avanzando en estos temas. Entonces, se tienen que poner en vigor varios de los instrumentos, el Pacto Mundial para Refugiados, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue precisamente uno de los acuerdos que, si bien no son acuerdos de manera vinculante, que llamamos en el derecho internacional, es decir, de manera obligatoria, se dan una pauta para la cooperación internacional en el asunto. Entonces, creo que se tiene, obviamente, que ir avanzando en estos, en la concreción, digamos, de acuerdos y políticas y cooperación internacional que vaya en la línea de lo que los propios países han precisamente reafirmado en este tipo de pactos. porque ya con eso se va, digamos, hay una línea de la que se pueden ir solucionando tanto a nivel regional, a nivel nacional, pero también a nivel local, como hablábamos hace rato del caso de las ciudades y los territorios en específico. De hecho, por ejemplo, los pactos les dan guías particulares a las ciudades o a los territorios de cómo trabajar con los temas migratorios de una manera muy concreta para que precisamente no se llegue a situaciones de conflicto con la población local. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales están en la primera línea cuando atienden a las personas migrantes, ¿no? Y nosotros lo sabemos muy bien aquí en México, por ejemplo, con la situación que se está viviendo en Tapachula o en varias otras ciudades en donde hay una concentración de población migrante. Y ha sido muy diferente el tipo de gestión migratoria que han llevado a cabo algunas ciudades respecto a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tijuana ha sido una gestión migratoria que ha sido muy interesante de ver, de estudiar. De hecho, yo trabajo mucho esa parte. O en el caso de Ciudad Juárez, respecto a lo que ocurre con Tapachula, ¿no? Entonces, si ven, las tres son ciudades fronterizas, la capacidad de gestión que han tenido Tijuana y Juárez ha sido un poquito mejor que en el caso de Tapachula, ¿no? Yo creo que... Y además para eso se requiere mucha coordinación tanto del gobierno local, el gobierno estatal y el gobierno federal, ¿no? Y no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, y tratando de que solamente uno en nivel de gobierno se encargue de algunas cosas y no de las otras, ¿no? Entonces, los mecanismos de gobernanza que han podido implementar varias ciudades tienen que ver justo con esto, de cómo las autoridades en los distintos ámbitos de gobierno y en el ámbito de sus competencias se tienen que hacer cargo de ciertos asuntos precisamente para poder llevar a cabo una gestión migratoria que solucione y no que genere conflictos. Doctora, es inevitable hablar del impacto que la migración tiene en la vida de los países receptores. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, que en México no solo es paso obligado de migrantes centroamericanos. Ahora vemos que hay migrantes africanos que llegan a través de México o que pretenden llegar a través de México a Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, la población musulmana migrante va en aumento. ¿Usted considera que la migración va a cambiar el mapa socio-geopolítico del mundo en un plazo perentorio? Sí, porque los flujos migratorios van a generar como ese empuje de dinámicas que van a hacer que los propios países receptores también tengan que reaccionar al respecto. Pero como dije antes, justo yo acabo de regresar de una estancia con poblanos en New Jersey, en una comunidad muy concretita que es Paseic, que si saben hay una casa de Puebla ahí en Paseic, mi casa es Puebla. Y fue muy interesante porque lo que yo hice fueron las entrevistas tanto a las autoridades locales, tanto a personas migrantes originarias de Puebla que llegaron ahí desde los años 60. Y es bien importante cómo la, tanto los propios migrantes como la ciudad considera que es una migración positiva. Entonces, la actitud que tienen las autoridades cuenta muchísimo y las narrativas que se generan en torno a la migración y en torno a las contribuciones positivas de la inmigración son muy importantes. Pero si eso no se hace, o sea, si por el contrario se genera una situación desde el discurso público de anti-inmigración, entonces, pues muchos problemas se van a derivar de eso. Entonces, la propia ciudad, los propios ámbitos locales pueden generar otra dinámica particular. Es decir, cómo le podemos hacer, qué tipo de diálogo. Yo decía, a veces algunas ciudades, es cierto, se sienten rebasadas por la situación. Pero en la medida que tanto los actores locales como las autoridades hablan sobre estos temas, se ponen de acuerdo al respecto, hay manera de gestionarlo, ¿no? Y de que haya una contribución positiva. Porque pensar que vamos a tener sociedades cerradas hacia el futuro, pues es ilógico, ¿no? Es decir, que yo nada más quiero quedarme con la misma población que es de mi propio origen étnico nacional y no queremos a nadie más aquí, es bastante retrógrada, ¿no? Entonces, eso sería dar un paso atrás en la historia de la humanidad, ¿no? Por el contrario, tenemos que pensar que se requieren sociedades más abiertas a distintos tipos de poblaciones y por lo tanto, cómo podemos trabajar en ser sociedades más interculturales. Bien, doctora, pues si le parece, desde ya la invito a una nueva charla en donde nos enfoquemos específicamente en el tema de los migrantes poblanos a Estados Unidos y que nos amplíe su experiencia en la visita a estas comunidades. Por el momento le agradezco su tiempo y le pediría solamente que comparta con el auditorio que está leyendo. Bueno, estoy leyendo este libro, se llama Movilidades, Control Fronterizo y Luchas Migrantes. Es un libro de claxo, creo que se puede conseguir en línea. Es editado, coordinado por la profesora Liliana Rivera del Colegio de México, Yocón Herrera, que es una profesora ecuatoriana y Eduardo Domenech, que es un profesor argentino. Es muy interesante porque habla de todas las dinámicas migratorias que se están generando no solamente en México, sino en América Latina y los estudios nuevos sobre estos temas y el concepto de lucha migrante, que es precisamente como este impulso de las personas migrantes por buscar su propio destino, por buscarse su propia vida, a pesar de los muchos obstáculos que pueden enfrentar en el camino. Pues muchas gracias, doctora. Entonces quedamos emplazadas para una próxima charla y vamos a ampliar este tema. Hasta luego. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.